¡Hola mis valientes! ¡Bienvenidos al canal de Barbizia! Continuamos con Valianz Geart y en este caso estamos con las aventuras de Ana 9 meses antes de que ocurran los hechos en los cuales se une al resto del equipo Bueno, la habíamos dejado aquí en este balcón con esta paloma revoloteando con una llave Llave que seguramente vamos a necesitar Ahí nos dejan coger un trozo de carbón, la puerta está cerrada Aquí tenemos un objeto de coleccionismo Y a ver que más hay por la habitación Nada, bueno, aquí tenemos el retrato de Ana y su padre Vale, pues seguramente esta piedra sea para lanzársela aquí a la paloma Y allá al fondo veo que también hay dos palomas con un objeto Vamos a ver si las podemos espantar o algo ¡Qué oportuna! Estaba apuntando a las palomas del fondo y se pone esta por delante Y le doy y cae la llave Ah, pero la llave no debía caer ahí A ver, al igual tiene que caer aquí en el balcón Sí, porque si cae abajo no la podemos recoger Vale, bueno, pues ya tengo la llave Voy a ver si puedo darle a las palomas del fondo A ver Ahí que van Pues sí, les hemos dado y el objeto ha caído abajo Supongo que lo podremos recoger luego cuando bajemos Ahí está la puerta abierta Otro objeto más Una niña con su madre, todos felices Vale, muy bien Exclamación Taxis al Marne Los taxis parisinos son requisados Ahí, este es el objeto que habíamos tirado antes al darle a las palomas Con un montón de soldados, taxis Aquí hay que hacer algo A ver, necesitamos agua para el motor La rueda para el coche Empecemos por la rueda Que la tenemos aquí al lado Y una llave inglesa Vale, pero esta llave inglesa no sirve Ah, mira Aquí nos tiran más llaves inglesas Esta me parece que no sirve tampoco Hay que buscar la llave adecuada para la ranura adecuada Ahí está Y con esta vamos a bajar el coche Necesitamos agua para el motor Espera que yo he visto antes un objeto Vale, el agua la tenemos aquí Espera ir a botella Vamos a hacer un repaso A ver si alguien, aparte de las llaves inglesas, ha tirado una botella Ah, y mira Escena que está ocurriendo por aquí Mira la botella La tiene la señora Bueno, pero al igual primero hay que curar a la niña Que seguramente se ha caído Y se ha hecho daño Ahí Buenas Ya vamos a poner una tirita Ahí sí que le cuesta ver la tirita Listo Niña curada Y ahí está la botella Que necesitamos para llenarla de agua Y apagar con ella el humo del coche No creo que esto sea muy mecánico Pero bueno Ala, ahí va Agüita Y ahí que se apuntan los soldados al taxi Ahí va Que tenemos aquí Música No me lo aspiraba Me ha pillado un poco desprevenida Ay, que mala leche el coche Ay, que mala leche el coche Bueno, volvemos con el Kankan Ah, no me ha dado tiempo de apartarme del todo Supongo que volvemos a empezar Bueno, pues no No había que empezar desde el principio Nos ponían A mitad Los taxis transitaron toda la noche Ana sentía orgullo de ayudar a los soldados a llegar al frente Cuando Ana llegó a su destino Descubrió la terrible verdad Con sus propios ojos Bueno, pues eso Que no teníamos que empezar desde el principio del taxi Una pena Porque habría estado bien toda la cancioncilla de seguido Pero hay que decir una cosa Los taxis parisinos son más resistentes a las bombas Que a los baches Bueno, una desoladora escena del campo de batalla Donde Ana va a tener que hacer uso de sus habilidades como sanitaria Y a la pierna recolocada Y a vendar Gracias, Mademoiselle Pasaron siete meses Movida por la compasión Ana se entregó En cuerpo y alma A curar a los heridos y a los enfermos Cada vida salvada Era otra pequeña victoria Sobre la guerra No obstante el conflicto se intensificó Pero Ana estaba ahí curando aliados y a enemigos Pequeño objeto de colección 22 de abril de 1915 La enfermería Madre mía ya empiezan aquí a pedirnos ayuda Bueno pues esta es la enfermería A ver por aquí nos piden agua Aquí tenemos un objeto que brilla Si ya se que nos pides agua Pero déjame mirar un poco el entorno Este nos pide Que le vendemos el brazo o algo A ver este tiene pinta de que también nos pide algo Vale Una cruz Esta la he visto aquí Vale Bueno pero espérate que primero voy a ver si por aquí hay algo más Un pequeño objeto Bueno pues vamos a llevarle La cruz A quien nos lo ha pedido Ahí está Bueno a ver tú Que nos pedías que te vendáramos Pues no podemos Si es que hace falta algún objeto Esta pala me la puedo llevar No sé para que la necesitaré Pero coger la puedo coger Hay alguien que necesita una pala por aquí Ah mira ahí hay una cisterna de agua Vale Vale Aquí accionamos el agua Desde el otro lado Vale Objeto Ahí arriba hay una bufanda Posiblemente sea para el cabestrillo La pala no sé yo Si será para algo o no Pero bueno Ya he descubierto Donde está el agua Así que voy a centrarme en el agua Dejamos aquí la botella Y a ver hasta aquí ya Ah unos calcetines Y este nos pide una sierra Uff Ahí está la sierra Ay esto va a ser para Ay seguramente para amputar un brazo O una pierna o algo Ahí va Qué mal rollito Pero bueno Al menos realmente han sido Muy cuidadosos de no mostrar nada Simplemente dejarlo ahí intuido La sierra aún la puedo coger Esto quiere decir que Puedo hacer algo con ella aún Y me parece que va a ser Cerrar el árbol Primero vamos a rellenar el agua Ahí Una muleta Alguien pide una muleta por ahí Bueno por aquí ya no hay nada más Por donde ir Ahí está Cerramos el árbol Y bueno Que la sierra la podemos seguir cogiendo No sé yo si la necesitaré más A ver Bufanda Este nos pide una muleta Este de aquí nos pedía agua Así que vamos a darle el agua Y así nos quitamos ya Una cosa de en medio Ahí está La pala tiene misteriosamente forma similar a una muleta O al menos puede servir para apoyarle Vamos a ver Al menos es el único objeto aquí que me queda Ah sí El único objeto que podía coger y que todavía no había usado Bueno Bufanda Vamos a ver si esto es lo que necesita el hombre del brazo Ahí que nos pide un vendaje Ahí abajo he visto brillar algo Ahí está Ya Ya vengo Ya llego Ahí brazo recolocado Este es el tónico mágico de Ana Que sirve para todo Vale Listo No sé yo que tiene que ver la bufanda aquí Pero hasta que no he cogido la bufanda No me han dejado hacerlo Ay ayuda Alguien más nos pide ayuda Este no estaba antes Ay un soldado enemigo Pero nuestro deber de médico Aunque Ana sea veterinaria Nos obliga a ayudar Extracción ¿De qué? ¿De una bala? Sí De una bala Yala Toma Un reconstituyente Los oficiales franceses hablaban de Bélgica El ejército alemán Se disponía a probar un arma nueva Cerca de Ypres La ciudad de Ana Ya sabemos a dónde va a ir Ana Ana partió para alertar a su padre del inminente peligro A las afueras de la ciudad Los aullidos de las sirenas recibieron a Ana La sirena Bueno pues Ana con su taxi parisino Inseparable Estamos a 22 de abril de 1915 En la ciudad natal de Ana Enfermería hacia allí Socorro Socorro Esa niña no es la misma del osito de antes Da al principio Bueno la mujer de arriba se ha desmayado A ver No Por ahí Vale al igual tenía que romper el cristal Así es que se me olvidaba que también puedo golpear aquí con Ana A ver Vamos para arriba Ahí que vamos Ahora sí Asistencia médica a domicilio Ahí está La medicina mágica Reanimación Cardio-respiratoria Y Ahí Ahora ya estás buena Bueno Por ahí no se puede ir Bajamos por la puerta Gas tóxico Hacia la derecha No se puede ir Ah pero aquí tenemos unas llaves ¿No? Sí Tenemos unas llaves Llave para esta puerta de aquí Un armarito Con un engranaje Y ahí abajo parece que hay unas personas atrapadas Ahí hay otro señor Pues algo tendremos que hacer por aquí arriba Porque es un único lado por donde podemos ir Seguimos subiendo Hay engranajes Aquí estáis Vale a ver Supongo que los chiquitines irán en el centro Porque están más juntitos Porque si no aquí no llegan a ningún lado A ver Ahí Vale Y ahora nos faltan Ajá Y aquí tenemos uno Nos faltan dos de estos Bueno ahora uno Porque este ya lo hemos cogido A ver escaleras arriba Ah Ahí en el tejado está el otro No puede pasar A ver Campana Ah vale Al golpear la campana Cae el engranaje Yo golpeaba la campana Para ver si me dejaban pasar Decís que hay que probarlo todo Ahí está El engranaje Y supongo que tenemos que hacer sonar la campana Aunque no sé muy bien de qué servirá esto Vale Sirve para que la campana se caiga Se caiga abajo Espero que no haya aplastado A los que estaban atrapados En el bajo suelo Ah no Míralos Ahí están libres Iji Qué bueno ha sido A ver palanquita Que Abre la ventana Vale El gas queda Disipado Y ya podemos Ayudar a este señor Antes revisamos el terreno Ahora sí eh Ayudamos aquí al señor Y ya Recolocada Vendaje Cada vez es más complicado aquí Los controles De las curaciones Vale Y ahora ¿Cómo salgo yo de aquí? A ver Al igual El humo de afuera Se ha disipado ya O por aquí hay alguna Aquí no se puede salir Vamos a ver Vamos a ver si el humo Que había ahí fuera El gas Se ha disipado Por casualidad ¿No? Al abrir esta ventana No Todavía hay gas venenoso Por ahí Ahí hay una puerta ¿Y dónde está la puerta esa? Vamos a echar un vistazo Por aquí A ver si es que me he dejado algo A ver si me falta algo por hacer No No me falta nada por hacer Y me siguen mandando a la enfermería Por aquí Bueno pues como decía antes Hay una puerta por allí ¿Y dónde está la puerta? Por aquí no ¿Por dónde salgo? Por aquí tampoco Ay Ostras Bueno Ciega Estoy ciega No la veía La tenía aquí delante Y no No me fijaba en ello Estaba mirando todo el rato El El segundo plano Y no me fijaba No había caído En que ahí estaba la puerta de salida Tenía todo el rato Alante mis narices Y no la había visto Bueno Corre Ana No te entretengas por aquí Una palanca Hace falta una palanca Seguramente Para subir la cuerda Del pozo Bueno Por aquí no hay nada Así que la palanca Tiene que estar Por aquí En la casa Alguien nos pide ayuda Desde arriba No sé yo si voy a poder subir Por aquí Hay muchos Hay escombros Tapando las puertas Bueno Por aquí puedo subir Pero no puedo Alcanzar el piso De arriba Vamos a explorar Un poquito la zona Una puerta cerrada Vale Nos pide ayuda El pozo Tal Por aquí No se puede ir Vale Bueno Pues habrá que subir Por la puerta esta Está ahí ¿Y cómo llego a ella? Armarito Con objeto De colección Vale Esto ha sido Un poco casualidad Yo solamente quería Golpear al cuadro Ese que Sobresalía Tenía un color Distinto A los objetos Que no se pueden utilizar Y detrás del cuadro Estaban escondidas Las llaves Y supongo Que estas llaves Nos van a abrir Esa puerta Que estaba cerrada Además Es un cuadro raro Tiene un 2 En números romanos Y un 6 Cuadro raro Y aquí tenemos otro Que tiene un 1 En números romanos Y un 4 Estos cuadros Tienen que ser para algo Y aquí hay otro Con un 3 En números romanos Y un 8 Que cuadros más raros Amigo Aquí tenemos Una ruleta Que seguramente Tengamos que introducir Una contraseña Que esté relacionada Con esos cuadros Esta no puede ser A ver Vamos a ir a los A los números Que estaban escritos En números Que no estaban escritos En números romanos Vamos a ver 8 El otro Era el 6 Y el otro Era el 4 Si no Eran 8, 6, 4 Este es un 8 Este es un 4 Y este es un 6 Si Lo que pasa es que al igual No lo he puesto En el orden Que debo Voy a ponerlo En Ah vale Vale Ya está Ya lo he pillado Y los Los números romanos Indican la posición Vale El 4 Es el primero El 6 Es el segundo Y el 8 Es el tercero Ahí está Vale Puzzle resuelto Y puerta abierta Máquinas Bueno Planos de máquinas Una fórmula Y Una Ah y mira Esto tiene que ser La cuerda del pozo Que tiene granadas Granadas Y para que necesito Yo granadas Bueno A todo esto He cogido la palanca Que estaba por ahí Vale Granadas Ya está Las granadas Van a ser Para despejar Los escombros Que hay Ahí Bueno O no O si Ahora ya Para despejar Los escombros Y reventar La bomba Corre Ana Corre A ver Por aquí Era por aquí Ahora dudo Si era por ahí Así tiene Si no Porque por aquí No Aquí vamos Directamente arriba No tiene que ser Por aquí Ah si Aquí Estaba aquí al lado Un poquito Escondido Teníamos que avanzar Ahí está Granada Que tensión De música Corre Ana Que una vida Está en peligro Y te necesitan A ver Vamos Mejor desde aquí Arriba A ver Si atinamos Ahí Ahí está Creo que sí Que reventará Sí Y por arte de magia También se han despejado Los de aquí abajo Venga Auxilio a la señora Vamos a dar Los primeros Auxilios A esta señora Ahí el tónico Mágico Y una Reanimación Bueno esto es Esto es el pack Completo Solo falta el ventaje Vale Ya está De todo menos Ventaje La institutriz Le reveló Que su padre Un ilustre Científico Había sido Raptado Por el varón Bondorf Que quería usar Los avances Científicos En la guerra Ana Salió en busca Del varón Y conoció A Emil Y Freddy Y aquí es como Emil Y Freddy Y el perrito Se desunieron A Ana Habían sobrevivido A la ira Del enemigo A sus disparos Bombardeos Ataques Con gas Y aquí es donde Lo habíamos dejado En la actualidad Ana No iba a dejar Que se le escapara Pues vamos a dejarlo En este punto Aquí con Ana El 15 de junio De 1915 En Reims Con el perrito Que nos acompaña Aquí en la búsqueda Del padre Del padre De Ana Y lo dicho Espero que os haya gustado Este capítulo Cada vez se está poniendo Más interesante La historia Y nada Continuaremos En el siguiente episodio Así que Hasta luego 경우 No 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 También No 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 No